Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Nora, con Ramona, que bueno, ya nos conocemos, pero bueno, siempre es lindo encontrarnos y sobre todo con vos, Nora, que venís a nuestra ciudad de vez en cuando y en este caso, en un año tan importante, a apoyar la precandidatura de Ramona, me imagino, y además hacer algunas diligencias en nuestra ciudad. Contanos un poquito sobre tu visita y dónde estuviste ya. Bueno, primero contarte que yo soy de la lista del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, vamos a internas, nosotros tenemos nuestra lista con Solano como candidato a presidente y Vilma Ripoll como candidata a vice. La otra lista que se presenta es la de Bregman con Delcaño, o sea que la gente al momento de querer votar a la izquierda tiene que tener claro que hay dos listas. Y lo que venimos a hacer es lo que en realidad, vos nos conocés hace muchos años, hacemos siempre, que es acercarnos a los trabajadores, ver la situación que se está viviendo en los lugares de trabajo, de estudio o en los barrios, y sobre todo organizar los reclamos. Porque, por ejemplo, cuando a Solano, que va a candidato a presidente, le preguntan cuál es la primera medida que tomaría el Partido Obrero si llegara a ganar la presidencia, cosa difícil, pero bueno, ponele que se dé. Y él lo que plantea es un aumento general de sueldos y de jubilaciones. Entonces uno dice, ah, bueno, pero estos prometen algo difícil. Pero no hay vuelta. ¿Sabés qué pasa? Que vos tenés un país con una industria completamente en retroceso, con un nivel de compra y de movimiento económico sumamente frenado y para atrás, porque el consumo está caído, porque el sueldo no alcanza a la inflación descomunal que se está viviendo y que está en crecimiento producto de la política de Massa con el Fondo Monetario, política en la que acuerdan los otros que no están del lado de la grieta. Porque Massa acuerda con el fondo el pago de la deuda que contrajo el gobierno anterior, que es el gobierno de Macri, y la reta, Burrich, Milley, no dicen nada en contra de eso, al contrario, lo avalan, porque con eso salieron del atolladero en el que nos metieron cuando eran gobierno, ¿no es cierto? Entonces, el pato de la boda somos los trabajadores. Entonces, recién en la fábrica, Arcor, Bagley, como sea el nombre, que le pongan porque le cambian constantemente el nombre, había buena recepción por parte de los trabajadores, porque nos conocen de toda la vida, nos conocen que los apoyamos cuando hubo conflicto, hace años cuando hubo los despidos, los conocen porque hemos estado luchando porque haya una comisión interna combativa en la fábrica, bueno, lamentablemente eso no se consigue, pero siempre estamos al pie del cañón, ¿no es cierto? En la lucha de los trabajadores, en este caso el convenio de la alimentación es algo muy notable porque es medio testigo de la parte industrial, ¿no es cierto? Y, lógicamente, ¿cuál es la preocupación? Bueno, decimos que se aumenten los sueldos y las jubilaciones, es que si hay empresas que dicen que no pueden, bueno, que se abran los libros de las empresas, vamos a analizar, como hicieron los compañeros del neumático el año pasado cuando estaban de huelga, sindicato que dirigen varios compañeros del Partido Obrero, y bueno, mostraron, conociendo los libros de las empresas del neumático, les mostraron al mundo, porque encima son varias de ellas multinacionales, que en el costo de una goma, el 10% es el sueldo obrero y luego lo otro se divide entre insumos y ganancia patronal, por supuesto, el porcentaje mayor es el de la ganancia patronal. Entonces, cuando nosotros hablamos de sueldo, porque queremos ver los libros de la empresa Arcor, o los libros de Acoplados Alto, o de Metrive, o de Satusager, para ver efectivamente cuánto gastan en los insumos, cuánto gastan en la parte obrera y cuánto se llevan de ganancia. O sea, que a veces recorten la ganancia de los empresarios, no sé si me entendés. Hay otra cosa que es interesante, disculpadme que ibas a preguntarme a alguien. El otro día yo lo vi a Massa, cuando resolvió ese acuerdo con el fondo, ¿viste? Donde el dólar agro pasa a tener como una especie de impuesto de 7,5, al otro día aumentó todo, ¿no? Fuiste a comprar cualquier cosa, galletita, un pancito, un cacho de queso, lo que fuiste a comprar, al otro día aumentó, todavía no estaba en vigencia, pero ya aumentó. Y me decía el tipo de la fiambrería, bueno, ¿qué querés? Entonces, cuando anunciaron que iba a aumentar el dólar de exportación, aumentó el producto sin que todavía se haya aumentado realmente. O sea, que hay una codicia patronal enorme. Claro que se puede, con la ANSES pasa lo mismo. Si en vez de usar la plata de ANSES, como se hizo hace un mes y pico atrás, que pasaron los bonos en dólares a pesos para que se amortizara la corrida cambiaria que propice el gobierno con el dólar blue y las cuentas de las empresas que pueden llevar la plata al exterior, si eso se impidiera estatizando, ¿no es cierto?, la banca y el comercio exterior, no le estarían usando la plata a los jubilados que se la niegan para pagar una jubilación. Cuando siempre que hablamos con ustedes específicamente, hablamos no de esto de la economía, de la patronal, etcétera, ¿no creen ustedes también que el dueño de la empresa privada, por qué tendrían que acceder a mostrar sus libros o sus cuentas privadas considerando que estaríamos casi violando justamente la privacidad? En primer lugar, esas cuentas privadas son las que establecen los precios, son la base de la inflación. Cuando nosotros ganamos, ¿no es cierto?, un sueldo. Perdón, digo, ¿la inflación entonces es culpa del comerciante o del empresario, no del gobierno? La inflación, los precios los ponen los comerciantes y fundamentalmente las empresas, pero a su vez tiene una ligazón con la política que permite el gobierno, ¿me entendés lo que te digo? Porque es elemental, si vos tenés 6, 7 valores del dólar y has propiciado en este gobierno, en el gobierno anterior y antes cuando fuiste gobierno, que por ejemplo se cierren empresas que producían partes de automóviles, te pongo un ejemplo, y que eso lo estés comprando a Brasil o a China o a Estados Unidos o a Alemania y que en definitiva todo lo que se arma en la Argentina no es producido completamente en la Argentina, estás propiciando una política de encarecimiento porque depende del valor del dólar. Si vos establecés como gobierno, en este caso el gobierno del frente de todos ahora unidos por la patria, establecés la posibilidad de una devaluación que es la que te está reclamando también el Fondo Monetario, la vas haciendo en forma gradual pero todo el tiempo aumenta el dólar, evidentemente eso es parte, como bien preguntas vos, de la inflación, pero el que pone el precio, por eso hay que ver cuál es la ganancia, es el empresario. ¿Y por qué no se toman medidas contra el Estado? Digo, ¿por qué no se achica el Estado? ¿Por qué ganan las altas cifras que ganan senadores, diputados, la gente que los asesora, que los viste, que los maquilla, etcétera? Sí, los que tienen los puestos electivos, ¿no es cierto?, ganan... Hay 18 ministerios. Claro, ganan sueldos exorbitantes como también ganan sueldos exorbitantes los jueces, los obispos y los generales, digamos ahí, viste, y el Estado sostiene muchas corporaciones, la Corporación Judicial, como te pongo el ejemplo, o mismo los obispos, etcétera.